El producto es japonés. Mi papá cuando emigró a Hidalgo llegó a trabajar en un rancho con unos japoneses. Ahí ellos le enseñaron el chamoy. Era un pedregal, no había nada, no había avenidas, no había calle, no había agua, no había luz. En algún tiempo, tú podrías ver al mercado lleno de lonas, todos los puestos llenos de lonas. Llegamos aquí a radicar a la colonia Jusco, pero en sí nosotros venimos directo del Estado de México. Soy la tercera generación en la sastrería. Mi abuelo era sastre, mi papá es sastre, heredando lo que es el oficio. Mi abuelo era sastre, mi papá es sastre, heredando lo que es el de la colonia Jusco, pero en sí nosotros venimos directo del Estado de México.